Bueno, pues yo espero que aprender bastante, pues esta es una de las mejores instituciones de educación superior de la región, entonces espero educarme bien. Pues me parece una universidad muy chévere, pienso seguir aquí, terminar mi carrera y laburar, ojalá, aquí en mi mismo país. Pues tengo muchas expectativas porque es una carrera que me gusta, la universidad es muy buena y sí, quiero seguir acá. Pues no me parece muy chévere, es una carrera, es una carrera del futuro, es una carrera, y no voy a hacer una universidad también, pues es una buena universidad a nivel nacional. Nada, hermano, aprender harto. Pues la verdad, tenemos muchas expectativas porque venimos a aprender, a realizarnos como profesionales, a hacer muchas cosas nuevas, y en estos momentos estamos como abriéndonos a otro ambiente y a cosas que algunos no conocíamos.